Sé que nunca quise algo serio Yo solo quería probar Y este arrepentimiento me está matando a fuego lento Y me dar de lo que es saber que tú ya no estás Y yo te lo dije mujer Que este juego ya está al revés Tú nunca quisiste mis besos Pero siento que vuelvo a caer Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Oh 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 Gústalo y vívelo Siéntelo, dale a lo Gústalo y vívelo